Mi nombre es Kirsten Tirado y bienvenido a un nuevo video. Bueno, yo hace algunos días estuve realizando unas pruebas de investigación y me tocó ir a diferentes escuelas, la mayoría fueron primarias y me tocó ir a una secundaria. Lo que hice en estas pruebas fue unos cuestionarios nada más, hice unos pesos, unas medidas y pues tuve que llenar unas hojas que los niños me ayudaban a llenarlas. En una de esas escuelas me tocó platicar con alguno de los maestros, obviamente porque tenía que pedir permisos, tenía que pedirle permiso a los niños. Como eran menores de edad, bueno, como son menores de edad, pues ocupaba permiso de sus papás. Entonces, primeramente ocupaba permiso de la directora para poder entrar a la escuela y permiso de los maestros para poder quitarles un poco de su tiempo. Y me prestaran a los niños. Uno de esos maestros me tocó saludarlo y uno de los días que me tocó ir, porque primero me tocaba ir para pedir los permisos y al siguiente día me tocó ir para aplicar las pruebas, ya que los niños trajeran los permisos. Obviamente pues tuve que interactuar con los maestros otra vez para decirle que me iba a llevar a los niños. Y uno de esos maestros me pidió mi número de celular, esto para si llegara a haber alguna duda de los padres de su familia. Y pues, él anotó mi número, me dijo que cualquier cosa pues los papás me iban a hablar para preguntarme que si que aquí ya se había hecho con sus niños, porque pues nunca falta de que tengan alguna desconfianza, pues va a estar yendo un desconocido a aplicar estas pruebas. Entonces, el domingo pasado, que fue el día del padre, me llegó un mensaje y en este mensaje pues obviamente no tenía el número registrado, porque pues yo no pedí los números de nadie. Entonces, me llegó un mensaje y me dice que es el maestro con el que yo interactué, que me pidió el número. Entonces, pues le pregunté que sí que pasaba, que sí cuál era la inquietud que tenía. En este caso, él me dijo que quería que el día que me tocara ir otra vez, que si podía aplicar unas actividades conmigo. El problema fue que yo había terminado unas actividades, por lo tanto pues ya no tenía que ir a esa escuela. Pero le pregunté que sí que inquietud o que sí que actividades quería aplicar. Y me dijo que, me preguntó que sí que estudiaba, que si estudiaba nutrición o acondicionamiento físico. A lo que le respondí que yo estudio ciencia de ejercicio físico y obviamente tiene una de esas partes que es la nutrición y el acondicionamiento físico. Entonces, se le apareció excelente. Entonces, yo le dije que como ya no iba a ir, de todas maneras lo iba a apoyar. Que él nada más me dijera que sí que temas o más o menos que quería aplicar. Y ya le di unas opciones. Uno de los temas que le di a escoger fue el tema de la obesidad. Obviamente porque ahorita sabemos que en México tiene el primer lugar en obesidad en infantes y el segundo en personas adultas. Entonces, como vamos a dirigirnos con niños, preferí dejarle ese tema. Aparte otras como de actividad física, ejercicio, lo que es el deporte, cómo lo puedes complementar esto con las comidas. Y pues hace rato me puse a escribir algunas cosas para darle una idea. El maestro esto me lo dijo el domingo y yo le di esas ideas. Y me dijo que le pareciera excelente. Entonces, me dijo que si quería podíamos aplicarlo. Él me dijo el domingo y yo este día que estoy grabando es martes. El día de hoy yo tenía unas actividades por la mañana. Entonces, le dije que yo no podía aplicar nada este día. Pero le dije que los demás días estaba desocupado. Entonces, me dijo que nos podíamos ver el miércoles para practicar nuestras ideas. Para poder aplicar ya el jueves y el viernes sexto. Otra de las cosas que estuve pensando es el jueves, darle el hotel con los niños. Que son los temas relacionados al ejercicio, a la actividad física. También el plato del bien comer, la obesidad. Y el día viernes aplicar diferentes actividades. En donde los niños ya se muevan. Vean lo que es el ejercicio, la actividad física y todo eso. Entonces, el día de hoy que es martes. Pues todavía no me he visto con el maestro. No hemos visto las ideas. Obviamente, yo ya tengo algunas ideas para llevárselas a él y presentárselas. Pues esta es nada más la introducción. Y el día miércoles, día que me voy a con él. Voy a grabar otro pedazo para seguir con esto. Y el día jueves y el viernes voy a grabar en la escuela. Para que vean las actividades que estoy haciendo. Yo creo que este video va a salir bien en diferentes partes. Ya que la primera parte era explicar lo que iba a hacer. Y los demás días, que es el miércoles, jueves y viernes. Y ya es obviamente complementar eso con lo que dijo el maestro. Con las ideas que juntamos. Y ya lo ha aplicado. Entonces, nos vemos el día de mañana.